cómo activar autocorrector en samsung galaxy m22 si quieres activar el autocorrector en tu samsung m22 y no sabes cómo puedes activarlo en este vídeo te enseñar a activarlo como hago en todos los vídeos lo voy a explicar de manera rápida lo primero vamos a entrar en la aplicación de ajustes cuando estés dentro de ajustes tienes que bajar hasta que encuentres el apartado de administración general cuando encuentres administración general entra dentro y luego tienes que entrar en ajustes de teclado samsung aquí vamos a entrar en sugerir correcciones de texto dice subraya en rojo las palabras con errores ortográficos y sugiere correcciones activamos el autocorrector en nuestro idioma y ya lo tendríamos espero que te haya servido el vídeo si te ha servido te agradecería mucho me gusta hasta la próxima